Subile todo ese beat, que lo escuche la street Quiero volver a vivir, y por el hardcore morir Subile todo ese beat, que lo escuche la street Quiero volver a vivir, y por el hardcore Vengo todo recargado, con mi hardcore a full Demostrando como siempre, Pumba Poleschool En la bloody estudio, el cráneo a moverlo Rap independiente, tenés que conocerlo El humo en mi cabeza, con el cielo en mis pies Florencia con birruly, pasadita a las 3 Bajo todo crudo, directo pa' tu 100 Esta es mi calaña, no sé si la entende Llega un grafitero, y otro haciendo break Palabras de un lion dedicado al snake Muchos se vendieron por una porción de cake Fuck you perra, vos sos alto fake La gente me tilda de inmundo novelista Los que no entendieron que yo soy futurista Todos tenemos un millón de problemas Pero ninguno de ellos es tu punto de vista Subile todo ese beat, que lo escuche la street Quiero volver a vivir, y por el hardcore morir Subile todo ese beat, que lo escuche la street Quiero volver a vivir, y por el hardcore Escucha la base, cada golpe en tu pecho Quiero que esta mierda retumbe todo el techo Helicóptero milico, que busca coordenada Tirando nuevos dramas y bramas para mis brada Rapero sería el juzgado por lo hecho Barrio bajo bla, que tengan buen provecho He vuelto más suelto, más desenvuelto Disuelvo lo resuelto, quédate con el vuelto Saliendo derecho, lo cual mi mente tira Recorro Argentina con mi música y mi gira El topo critica, flasha que tiene clica Violo el dictamen y no se me complica Pegando ese salto de nuevo visionario Jerga blood astral en código binario La vida a una sola, no te hagas drama Diez años, diez segundos, hay que pasar los flamas Subiré todo ese beat, que lo escuche en la street Quiero volver a vivir, y por el hardcore morir Subiré todo ese beat, que lo escuche en la street Quiero volver a vivir, y por el hardcore Subiré todo ese beat, que lo escuche en la street Quiero volver a vivir y por el hardcore morir Subirle todo ese beat, que lo escuche la street Quiero volver a vivir y por el hardcore morir Subirle todo ese beat